Bueno, por ejemplo, se les recuerdo que estamos en el semáforo rojo del COVID-19, de repenida, de regreso del gobierno del Estado, queda restringida la venta fía pública, también a toda la ciudadanía que les indica, no tienes nada importante que hacer en esta zona, por favor, regresa a tu casa.